Capítulo 4 continúa. Página 53. El hombre que iba detrás de él no podía ser sino su padre. Tenía la misma cara pálida y puntiaguda y los mismos ojos de un frío color gris. El señor Malfoy cruzó la tienda mirando vagamente los artículos expuestos y posó un timbre que había en el mostrador antes de volver a la vista hacia su hijo y decirle, No toques nada, Draco. Malfoy, que estaba mirando el ojo de cristal, le dijo, Creía que me ibas a comprar un regalo. Te dije que te compraría una escoba de carreras. Le dijo su padre, tamborileando, tamborileando con los dedos en el mostrador. ¿Y para qué la quiero si no estoy en el equipo de la casa? Preguntó Malfoy, enfurruñado. Harry Potter tenía el año pasado una Nimbus 2000 y obtuvo un permiso especial de Dumbledore para poder jugar en el equipo de Gryffindor. Ni siquiera es muy bueno, solo porque es famoso. Famoso por tener esa ridícula cicatriz en la frente. Malfoy se inclinó para examinar un estante lleno de calaveras. A todos les parece que Potter es muy inteligente solo porque tiene esa maravillosa cicatriz en la frente y una escoba mágica. Me lo has dicho ya una docena de veces, por lo menos, repuso su padre dirigiéndole una mirada fulminante. Y te quiero recordar que sería mucho más prudente dar la impresión de que tú también lo admiras, porque en la clase todos lo ven como el héroe que hizo desaparecer el señor tenebroso. Ah, señor Borgin. Tras el mostrador había aparecido un hombre encorvado alisándose el graciante cabello. Señor Malfoy, qué placer verlo de nuevo, respondió el señor Borgin con una voz tan pegajosa como su cabello. Qué honor. Y ha venido también el señor Malfoy, hijo. Encantado. ¿En qué puedo servirles? Precisamente hoy puedo enseñarles. Y a un precio muy razonable. Hoy no vengo a comprar, señor Borgin, sino a vender, dijo el padre de Malfoy. La sonrisa desapareció gradualmente de la cara del señor Borgin. Usted habrá oído, por supuesto, que el ministro está preparando más redadas. Empezó el padre de Malfoy sacando un pergamino del bolsillo interior de la chaqueta y desenrollándolo para que el señor Borgin lo leyera. Tengo en casa algunos artículos que podrían ponerme en un aprieto si el ministerio fuera a llamar a... El señor Borgin se puso unas gafas y examinó la lista. ¿Qué es eso? Hay muchísimo ruido aquí, pero el tiempo es muy bonito. El señor Borgin se puso unas gafas y examinó la lista. Pero me imagino que el ministerio no se atreverá a molestarle, señor. El padre de Malfoy frunció los labios. Aún no me han visitado. El apellido Malfoy todavía inspira un poco de respeto. Pero el ministerio cada vez...